¿Cuáles son las propuestas y qué es lo que viene en Argentina? Lo vi, a pesar de que no estaban todos los candidatos relevantes, lo vi porque me interesa saber cuáles son las propuestas y qué es lo que viene en Argentina. Me resultó muy interesante que cada uno expuso todo lo que pensaba y pudimos escuchar nosotros como ciudadanos cómo piensa cada uno. Y fueron muy parejos dentro de todo lo que dijeron. Es la primera vez que se da en Argentina un debate de este nivel, entonces es interesante por lo menos ver lo que pasa. Creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho de estar informados acerca de lo que van a ser los presidenciales. No, no lo vi. Estoy viendo las propuestas de muchos candidatos que se desdicen con la actitud que han tenido en las gestiones que han llevado. Realmente me interesó a ver qué es lo que propone cada candidato y sobre todo la ausencia de Siblemi llamó mucho la atención y quería simplemente ver qué decían los otros que estaban ahí para el debate. Interesante la suerte, llamémosle, de respeto y armonía en el debate, más allá de cada cual defendió su postura. Los proyectos contra el tema de la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción, el tema judicial, la justicia está totalmente corrompida. Es una vergüenza y atenta contra el Estado de Derecho. En realidad siguen con la línea con la que han venido hasta ahora, que es sin grandes definiciones, excepto por los candidatos que tienen quizá menos posibilidades. Por lo tanto, una campaña especulativa en donde terminará todo siendo elección por cosmética. Interesante, bueno, las distintas propuestas, o sea, que cada uno de los candidatos realiza y bueno, hay que ver ahora, en el caso de que lleguen a ser presidentes, a ver si realmente las pueden llegar a realizar. Lo que se diga en el debate no es la realidad que después se aplica. Me refirmo el voto, en algunas cosas aparte estuve viendo mucho lo que decían todos los demás y me pareció bastante homogéneo dentro de todo lo que decían cada uno, me pareció que coincidían bastante. Mucho respeto hubo. No ha cambiado nada. Cuando fue la votación para las PASO ya tenía el candidato y bueno, sigo con la misma idea todavía. Yo tengo ya la idea de quién voy a votar. No cambió mi opinión para nada de cada uno de los participantes pero fue un hecho de civilización que nosotros estamos bastante acostumbrados a la barbarie.